Hablando de informes, hay de informes a informes, ¿no? Hoy presenta su informe Alfredo del Mazo y creo que Alfredo del Mazo le ha fallado feamente al Estado de México. Básicamente hoy dijo, lo que entendí es que lo disculpen, que las cosas no se mejoraron en temas de seguridad, que siguen robando en el transporte público, que sigue habiendo feminicidios, porque entiendan la pandemia y lo que dejó el sismo del 2017. Eso sí, muchas cositas para leer en este informe. El abrazo de Vargas a la maestra Delfina, el reconocimiento de Alfredo del Mazo a la maestra Delfina, el reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y un, así le llamo yo a mi libro, un sálvese quien pueda, a pesar de que tenía a Chaufet, a César Camacho, a los exgobernadores espristas del Estado, me dijo, sálvese quien pueda, yo voy por mi embajada. Yo digo es que es simbólico ese informe de hoy, es histórico, por los abrazos, por lo que no se ve en las palabras, ¿no? Pero Enrique Vargas del Villar tanto, tanto habló contra la maestra Delfina, fue el que más habló, su grupo fue el que más la denostó, y hoy la tienes abrazando a la maestra con risueño, y nadie se lo pidió, él la subió a su cuenta Twitter. Oye, pero sí, creo que no exagero cuando digo que falló miserablemente como gobernador Alfredo del Mazo, en temas de seguridad, que es el tema que a ustedes les apasiona como a su servidor, quedó muy mal el Estado de México, el crimen organizado metido hasta la médula, los feminicidios tienen al Estado de México como una de las capitales de feminicidios, y el robo en el transporte público, un desastre, Pepe. Sí, parte de la pérdida que sufrieron con Delfina, tiene que ver con eso, porque no solucionaron los problemas, y ahora lo reconozca el gobernador, pues es un reconocimiento después de una derrota histórica, ¿no? Así lo consideró histórico, ¿eh? Sí, porque nunca había perdido el PRI, casi un siglo, y ahora, pues, ¿qué le queda? Más o menos enmendar un poquito el pasado, porque el presente ya no lo puede defender, ¿no? Entonces creo yo que la parte de la derrota del PRI en el Estado de México tiene que ver con su saldo desfavorable en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Estamos hablando del feminicidio, estamos hablando de... La extorsión. De toda la cuestión del corredor de drogas, la toma de municipios por parte de la delincuencia organizada, en fin, una falla en la contención de la delincuencia, que se filtra fácilmente y con mucha naturalidad hacia la Ciudad de México. Sí, no, mira, pero además es un gobernador ausente. Eso ha sido del más... Por eso le llamamos muchos Gasparín por un fantasma. Un fantasma. Es un fantasma, pero además, mira, es que es bien curioso, porque, primero, el grupo Atlacomulco, como es, su abuelo es uno de los fundadores, Alfredo del Mazo Vélez. Luego, con él desaparece, con un del mazo. Su papá, su papá, en 1982, fue el primero que le abrió las puertas al cártel de Juárez para instalarse en Atlacomulco. Y ahora este abre prácticamente a todos. Bueno, y luego viene Montiel y Peña, que Peña controlaba el narcotráfico. Pero no hace nada. Tienen, yo lo he dicho, porque además están las estadísticas ahí, tiene el Estado de México entre 25 mil y 30 mil policías. Ningún gobernador del Estado de México quiso nunca aumentar el número de policías. La Ciudad de México tiene casi 100 mil para la mitad de los habitantes. Hay municipios del Estado de México, en Tierra Caliente, por ejemplo, donde no hay un policía. Ni uno solo. No hay, no hay, no hay. Hay policías municipales mal armados. Bueno, pues el 15 que asuma la maestra será el tema caliente, ¿no? El tema caliente, mira, yo digo el primer tema. El primer tema es cómo, cómo haces operar a la policía, cómo la reorganizas. Porque el mismo día, por ejemplo, un lunes un policía está combatiendo la criminalidad en Cuauhtitlán y Scali y dos días después está en el sur, que son condiciones totalmente distintas, poblaciones distintas, geografías distintas. ¿Qué haces con eso? Yo tengo una curiosidad y me gustaría preguntarle a Paco, porque él conoce mucho más de esto. ¿Qué pasa entonces con el CUSAEM? Porque resulta que la policía no sirve en el Estado de México, pero la presta a todo el país. CUSAEM invade todos los estados. Esa es la caja chica. Renta a policías. La, ese, ese. Que se oye, no renta a policías. No, es que es eso, es la caja chica. Es una empresa mitimita, o sea, es privada y es pública. Cuando les conviene es pública. Exacto. Y cuando no, pues venga para acá. Es que por años fue, o ha sido, la caja chica de los gobernadores del PRI, de los secretarios de seguridad pública. Sí, la, la, ha sido la caja chica de todo mundo. El CUSAEM no funciona, pero lo tienes cuidando bancos, lo tienes cuidando. En el aeropuerto. En el aeropuerto. El CUSAEM es un negocio en del que nadie sabe cuánto ingresa. Con disfraz de público. Con disfraz. Ha podido que la gente tenga que soportar el robo en el transporte público, en las combis. ¿Y dónde está? Cuidando, cuidando a particulares o bancos aquí o donde sea. A, a este, a políticos que pagan. Empresarios. Yo recuerdo que denuncié. La primera denuncia fuerte que hice fue precisamente sobre policías que estaban enviados a proteger a empresarios de la radiocomunicación en el Estado de México. Y me dijo el presidente, no me digas nombres que lo cuiden, por favor. Me acuerdo que el presidente dijo, así sería el caso que él también olía de lo que se venía con mi denuncia. Y nada más para cerrar esto del informe de Alfredo del Mazo, para mí fue revelador ver la cara de los arzobispos y obispos que invitó Alfredo del Mazo a su informe que seguramente por dentro estaban protégenos, señor. Con mucho respeto para todas las creencias. No, con tu espíritu, porque la forma en la que se exhibe esta élite religiosa que ha hecho campaña contra el gobierno con el tema de los libros de texto gratuitos, con diferentes temas que desde el púlpito han hecho política, pues quedó, insisto, quedaron exhibidos con el recibimiento, el reconocimiento que le da Alfredo del Mazo al presidente y a la futura gobernadora. O sea, para mí también fue revelador qué hace un arzobispo, pregunto yo, en un estado laico, en un informe de gobierno.